Empecé yendo a la feria, ahí empezó mi proceso, ahí fue donde conocí la empresa Industria Enorm. Pues ahora me siento muy contenta porque he aprendido mucho durante estos seis meses que he estado. Un consejo que yo les doy a las personas que buscan empleo y que no tienen mucha experiencia, es que se acerquen a lo que son las ferias de empleo, ya que ellos te ayudan y te dan la oportunidad de encontrar uno. Puebla sigue. Puebla sigue.